¡Muy buenas chicos! Tras pasar la resaca en la que nos enteramos de cómo iba a ser el evento del Manlogan Tenemos que prepararnos para conseguir el personaje cuando llegue su evento Hoy os doy unos tips y volvemos a hablar de la polémica desde un punto de vista diferente Así que no paran en segundo porque... ¡empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo olvidéis Dale al botón de suscripción el que va a aparecer por aquí Por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise Con cada nuevo vídeo intentamos invitariros las últimas novedades Y bueno chicos, que más novedad que el evento del Manlogan Que vamos a tener seguramente a finales de este mes de mayo Con lo cual probablemente debería ser el último personaje del equipo O como mucho puede quedar a lo mejor uno de que tengamos ya las ofertas Pero todavía no tengamos el propio personaje No sé un poco cómo va a ir la cosa porque realmente con los títulos no se da mucho a entender Sabemos que el próximo es Bandapool Y entiendo que irán llegando en orden un poco los demás Lo normal es que fuera Daken y luego el último fuera el Manlogan Que al final es que lleva el peso del equipo Casi todo el mundo que ha testeado dice que se explica barbaridad de personaje Creo que lo malo que ha sido su evento Que ha sido un paso atrás conforme a lo que teníamos Creo que ha ensombrecido lo buen personaje que es Creo que es un personaje que todos le vamos a sacar mucho provecho Que va a ser más útil de lo que pensamos Y que es una tica barbaridad de personaje Es que en esta parte nos hacemos la idea Él por sí mismo es un ejército de un solo hombre Es que es muy muy tocho Y además una cosa hablando del evento Es que lo vamos a poder sacar casi todos Los que al menos hayamos subido el equipo de fuera de tiempo Y ahora obviamente os va a tocar subir la cábala Emma y Loki Loki no es problema porque lo habréis subido para el Byfros Pero Emma sé que muchos no la tendrían subida Porque realmente una Emma con nivel 60 y categoría 12 Ya hace lo que hace su pasiva Creo, lo estoy hablando de memoria Ni siquiera sé si hace falta mejorar la pasiva O se consigue antes Pero el tema de la velocidad que es por lo que se utiliza Emma No requiere que la subamos más Yo creo que la tengo categoría 14 O 15 como mucho Bueno, ¿tocará subirla? No, quizás no haga falta subirla realmente Porque realmente Bueno, a ver Obviamente si la subes va a ser mejor el evento Pero lo que quiero decir Que cuando lleguemos a esta parte En la que nos piden la camarilla Emma y Loki Realmente solo nos lo olviden para ese nodo Luego el nodo 10 Podemos utilizar una mezcla de camarilla y fuera de tiempo Con lo que Si te matan Emma Frost al principio del try Bueno, va a ser jodido Porque vas a tener solo a la camarilla y a Loki Pero bueno, como que está bien, ¿sabes? Que yo creo que se podrá hacer Obviamente a más dificultad Será más complicado Si se te muere un personaje Pero bueno El control mental siempre viene bien Porque los rivales se van a pegar muy fuerte Pero bueno, tenéis otro con Loki Y Loki además con las imágenes Te puede dar un poquito de vidilla A lo mejor hay que poner alguien sanador Ya veremos un poco como a la cosa Pero bueno, creo que el personaje Como bien han puesto aquí en amarillo Para que no quede ninguna duda Se puede desbloquear con cero pactos O sea, ni un solo de estos penalizadores Que es que ni los he mirado Y con los personajes A dos estrellas O tres estrellas Al mínimo desbloqueo Se puede desbloquear Obviamente en dificultad 8 La dificultad 8 Para que os hagáis una idea Es como solía ser la dificultad 6 En eventos anteriores Nos han dicho que la dificultad 10 Es como la dificultad 8 Con lo cual yo probablemente Probe la dificultad 10 Más que nada porque la 11 No puedo utilizarla La 11 me va a pedir Fuera de tiempo a 5 estrellas Y obviamente yo No los tengo No los tengo No solo El único que tengo es el caballero negro Pero por ejemplo Ghost Rider Y Starbrand Y Starbrand Tuvo un evento malísimo De la misma manera Que Iron Patron Tuvo un evento malísimo El líder Ha sido un evento del mes Siempre son mejores Aunque se haya tardado más en conseguir Pero el líder Si que tenemos 4 estrellitas fácil De Iron Patron Puede que tenga estrellas y pico Más y tanto Porque ahora mismo Está terminando los pases Vamos a hablar ahora De los pases Porque es una parte importante Para poder participar En este evento Si queremos participar Por de encima De dificultad 10 Creo que obviamente Los free to play Lo van a tener muy complicado Al menos esta vez Para conseguir a Allman Logan Por encima de las 4 estrellas Porque repetimos Lo que vienen siendo Las recompensas No las sabemos Sabemos que Allman Logan Si Lo vas a conseguir a 4 estrellas Y creo que 2 rojas Con esa dificultad 8 Y 0 pactos ¿Vale? Pero luego el resto Va por los rankings Las rojas conseguimos Las amarillas conseguimos Y esa parte No os la he enseñado No sabemos los puntos Que hay que hacer Para conseguirlo A 4 rojas A lo mejor Las 4 amarillas Y 4 rojas A lo mejor no se puede A lo mejor Antes de eso Necesitas conseguir la quinta Y la cuarta roja Hasta después De hecho probablemente Sea así La tercera roja Creo que si probablemente Este Pues entre la dificultad 8 Y la dificultad 10 Yo creo que 4 amarillas 3 rojas Debería ser Lo que se consigan Con la dificultad 10 Probablemente ¿No? Yo esto lo vais a ver Cuando lo juguemos ¿Vale? Yo jugaré con Con mi cuenta Os traeré esta parte De hecho Puede que os lo traiga antes Si lo cuelgan En el servidor de pruebas Este evento Lo puedo testear Y traéroslo bien Sabéis que no me gusta mucho Porque luego puede cambiar Las cosas Al servidor de pruebas A la realidad Pero es una manera De ahorrar tiempo Para mí Si puedo grabarlo antes Y tenerlo ya preparado Pues creo que Que esa parte está bien Igual hablaremos de pactos Y todo eso Ya cuando llegue el momento Y bueno Lo que quería hablaros Chicos Este evento Desde el punto de vista De la compañía De Scoply Si Canic ¿Te vas a poner el punto de vista De Scoply con la jugada Que nos han hecho? Hombre Creo que siempre hay que ver Todos los puntos de vista Y yo Pues como parte ofendida Por así decirlo Porque esto me afectaba Directamente Yo soy una persona Que no tiene los personajes 5 estrellas No compro pases Habitualmente Compro alguno de vez en cuando Si me gusta Pero yo Económicamente Ahora mismo no estoy bien Entonces no me Quiero Yo conozco mis prioridades Y ahora mismo Este juego No es una de ellas Entonces Yo no compro pases Ni ofertas Habitualmente Ya os digo La oferta que compré Fue de Black Knight Y ya sin comprar una Desde los Guerreros Araña Desde Scarlet Spider Entonces Yo no soy alguien Que invita en el juego Con lo cual Esto me afectaba directamente A las estrellas Que podía conseguir Pero Estuve hablando con Arcángel El otro día Porque obviamente Pues He despotricado bastante No solo con vosotros También en el servidor de Usen Voice Todos les hemos puesto a parir Pero No sé Como que había pasado ya el día Que le habían hecho el anuncio Y yo seguía cabreado Y seguía despotricando Obviamente De buenas maneras Sin insultos Sin nada Pero Pero diciendo cosas Que a lo mejor Les podían sentar mal Porque obviamente Habitual palabras duras Y bueno Habitual Arcángel por privado De hecho Él Se ofrecía Mira Tienes un momento Para hacer una videollamada Dale Sí, sí, sin problema Y estuvimos hablando Un ratejo De 15-20 minutillos Y estuvimos hablando Y Sí que es verdad Que yo tenía mi punto de vista Como parte afectada Porque a mí me van a joder Yo ya no voy a conseguir Las 5 estrellas del personaje Muy probablemente Me quedé pues a las puertas De eso Y tendremos que esperar A la siguiente vez que vuelva Cuando llegue En 2-3 meses Lo que tarde Esa parte no lo sabemos Lo hemos preguntado Pero entonces nos han dicho Cuando volverá Entiendo que ya lo irán Debatiendo en función De cómo vayan las ofertas Bueno Me dejó clara una cosa ¿Por qué ha sido este cambio? Que es una cosa que yo no entendía ¿No? Si los eventos de los jinetes Habían sido tan guays Para la comunidad A todo el mundo le habían gustado En el sentido De que podíamos conseguir Las cosas con esfuerzo Que requerían Que pensáramos bien Las cosas y tal Pues no entendía Por qué este paso atrás De hecho Una de las cosas Que yo había dicho ¿Qué pasa? Que la compañía va mal Este año habéis ganado menos Y no, no No es el caso No es el caso El que la compañía Ha ido peor este año De hecho Pues el que hayan tomado Esas buenas decisiones Con la comunidad Para jugadores nuevos Y tal Parece que Que ha sido beneficioso Para la compañía Pero Lo que no ha ido bien Son los eventos legendarios Obviamente Los eventos legendarios Como un nuevo modo de juego Que se inventaron Pues Cuando sacaron El tema de los jinetes Y Y como un buen modo de juego Al igual que Crisol Al igual que Guerra Tiene que Tiene un tiempo de desarrollo Un coste ¿No? Haberlo fabricado Haberlo creado Y luego la compañía Espera resultados Espera dinero a cambio ¿No? En plan que la gente Pues por ejemplo Vamos a ir al juego Y así lo enseñamos Pues que luego Los jugadores Compren estos orbes ¿No? Los orbes de Nova Los orbes del hambre Los de la peste Para conseguir los personajes Que son requisito Para hacer esos eventos Bueno Pues el tema es que Si Alguien los compró Pero no tanto como a un juez Los esperaban Y estos orbes O Estos eventos legendarios De los jinetes Y luego posteriormente Nova, Gata y Duende Pues no han sido provechos Para ellos No han sacado prácticamente Dinero con ellos Ha sido digamos Desde el punto de vista Financiero Pues que luego Tienen que explicarlo A su junta de directivos Y toda la historia Ha sido un fracaso Ha sido un fracaso ¿Por qué? Porque no hacía falta Yo de hecho Lo dije con Alganja En esa parte Hay razón Yo nunca me he visto Obligado A gastar En ninguno De los requisitos De ninguno De los jinetes Porque no me hacía falta Porque a tres estrellas Con el desbloqueo Si luego los equipaba Les ponía ISO 8 En nivel 5 Les ponía categoría Pues la mayor en su momento ¿No? La 17 La 18 Los mejoraba mucho De los personajes Y luego jugando la gameplay Una y mil putas veces Hasta que salía el reneje perfecto Conseguía pasar cosas A altas dificultades Sin necesidad De tener que meterle dinero Al juego Y eso fue una de las cosas Que me gustaron mucho Claro Me gustaron mucho a mi Pero claro Si la gran mayoría De los jugadores Endgame Veteranos Hicieron esto Y nadie metió pasta aquí Porque entonces realmente No era necesario Solo los ballenos Que querían jugarlo Digamos Jugarlo como un automático Por así decirlo Tener las cosas Extraordinariamente tochas A siete estrellas Siete rojas O diamantes Y hacerlo casi en automático Sin tener que molestarse En jugar Y repetir mil veces Pues claro Al final No salió Digamos Económicamente Bien Entonces Claro En este aspecto La compañía salió perjudicada Y entonces Mantener este estándar Pues no les beneficiaba Si hablamos de otros modos de juego Guerra Pues comprar los equipos más nuevos Crisol Pues lo mismo Salen equipos constantemente Con lo cual vas actualizando Este modo de juego Pero claro En cambio Estos modos De los personajes legendarios Y ve a ilustrarlo Con los orbes Porque ya digo Que yo no puedo ver Los eventos legendarios Por desgracia Pero Pero estos eventos legendarios Tanto de Duende en verde De gata Tal No les son rentables Porque la gente No compra los requisitos Porque los requisitos No hacen falta Entonces El personaje Se sigue Pueden sacar Eso si es verdad Podemos sacar A Orban Logan Lo podemos sacar bien A cuatro estrellas Es jugable Pues hombre Depende de lo competitivo Que seas Lo será O no lo será Es un personaje de guerra Que para muchos A mi personalmente Sabéis que no soy un gran fan De la guerra Con lo cual No me va a afectar mucho Pero es un personaje legendario Y al final El legendario se utiliza en todas partes Aunque el equipo No lo subas Pues luego El por si solo Lo vas a meter en cualquier equipo Y te va A mejorar Todo el equipo Es un personaje Bastante espectacular En las torres En las dimensiones oscuras Obviamente va a ser obligatorio Pero puede que lo veamos Incluso en la arena Porque parece un personaje Bastante tocho Bastante molesto Con el tema que resucita Todo el rato Entonces habrá que ver El daño que hace Ahí si que va a ser Importante el tema De las estrellas Y creo que una cosa Que han hecho últimamente Es poner en valor La inversión Que hacen los ballenos Vale Durante un tiempo Creo que fue Cuando se fue Talano Los ballenos No se sintieron Que mejorara su inversión Sabes Que cuando tu invertías En un personaje En estrellas rojas En diamantes Tu quieres Que es Digamos Estar por encima De otros jugadores Que no han comprado Su oferta Y mejorar tu inversión Durante ese tiempo Es rentabilizar La inversión Que te aporte algo El que estés comprando Porque si claro Si no te vas a aportar nada Si realmente vas a estar Por delante de los jugadores Dos semanas Pues a lo mejor No compras la oferta En cambio Si compras a lo mejor Los tres diamantes De me lo invento La gata negra Creo que todavía no están Pero bueno Es por decirlo Si compras esos diamantes Quiero estar por encima De los que no tienen Esos diamantes Durante un tiempo largo Creo que es lo que han querido Hacer aquí Poner en valor El gasto que han hecho Los ballenos Para incentivar A que sigan gastando Porque si pierden Los ballenos El juego sale a la mierda Chicos Es acordaros De que Es normal Que le presten atención A la gente Que mantiene este juego Con vida Porque los free to play O los que compramos Un pase cada tres meses Ese no es el gasto suficiente Para mantener Los puestos de trabajo Que conlleva Los servidores Todo El tiempo de desarrollo Todo Entonces pues El juego tiene que seguir Con vida Y esta es la manera Que han encontrado Que me gusta Por supuesto que no me gusta Ya lo sabéis Creo que lo he dejado patente Esa opinión no ha cambiado No me gusta El cambio Pero Lo entiendo Me faltaba el contexto Y ahora lo entiendo Obviamente no es tan malo Si lo pensáis Como los antiguos momentos legendarios Los que no lo vivisteis No visteis lo malo que era eso Que no tiene absolutamente nada De gameplay Esa parte la ha mantenido Ahora sigue siendo Una cosa con gameplay Podemos jugar Esos eventos De los legendarios Repetirlos Con el RNG Pero Obviamente si lo queremos A un nivel de dificultad 5, 6, 7 estrellas Va a requerir Que hagamos un gasto Entonces Si es lo que queremos Tenemos que estar prevenidos Y de cara en adelante Pues Estar atentos Cuando nos dicen Que un personaje Es un equipo Es requisito Por un legendario Ahora ya no vale Con que sepamos Que tenemos que subirlos No, no Ahora sabemos Que nos necesitamos A un número de estrellas A 5, a 6, a 7 Bueno Esas dos últimas Son de super ballenos Pero 5 Con un esfuerzo Gastando núcleos En los orbes Comprando algún pase Apostando fuerte Por sus personajes Podéis hacerlo Una cosa por ejemplo Que yo voy a echar de menos Y que yo Probablemente Sea uno de los fallos Que he cometido Bueno Fallos no Porque realmente Tampoco lo sabía No dijeron En esa parte de las estrellas Hasta muy recientemente Pero si vamos Al juego Aquí Y miramos el fuera de tiempo Podéis ver que yo fui muy fuerte En el caballero negro Compré algo De algún Orbe por núcleos Del Ghost Rider Pero no compré Absolutamente nada Del Starbrand Y ahora mismo Estoy 80 fragmentos Por detrás En Starbrand Y esto es probablemente Una de las cosas Que me lastre Porque yo dije Bueno Starbrand Es el peor del equipo Me da igual Tener a otras estrellas Porque los que me van A carrilear el evento Son esos personajes Me da igual Voy a conseguir el legendario A buenas estrellas Igualmente Si necesitas de comprar Orbes Y me ahorro Sorbes Y los invierto En el caballero negro O en cualquier otro ¿No? Pues bueno Ahora con este tema Las estrellas Es una cosa que En el futuro No me plantearé Tendré que comprarlo Aunque sea un personaje malo Porque es parte ¿No? Del equipo Y algo muy similar Ocurre ahora Y vamos a hablar un poco Del tema de Cómo conseguir estos personajes Que nos falta Especialmente Seguramente Los que han tenido eventos malos Como Iron Patriot O Starbrand Pues bueno ¿Qué opciones tenemos Para poder conseguir Estos personajes? Intentar subirlos A esas 5 estrellas Cuando como veis Nos pueden faltar Más de 100 fragmentos Que es una tica barbaridad Scorpio ha dicho Que van a hacer Un evento Antes ¿No? El evento antes De que empieza el legendario Donde nos van a dar fragmentos De estos De estos personajes Seguramente Norbes Seguramente con RNG No esperéis Que estos fragmentos Que este evento Nos vaya a solucionar Este problema Ese evento No nos va a dar 100 fragmentos De todos estos personajes Es imposible Nunca lo han hecho Y no lo van a empezar a hacer ahora Cuando se han vuelto Un poco más Paganini Lo que probablemente nos den Son 20 o 30 fragmentos De cada uno Y depende De lo Del RNG Que tenga el evento Pues pueden que sea Más tirando 20 O puede que saques 50 en amor Y 5 del líder Porque en el orbe No te ha salido el líder Entonces ¿Qué podemos hacer Para paliar esto? Bueno Free to play Hay pocas cosas Que podamos hacer Porque vamos a tener O tenemos Actualmente Un par de pases de batalla Que son de personajes De este equipo Veis el pase de batalla De Iron Patriot Y el Dune de Verde Le queda Nada Un día Hoy y mañana No le queda mucho más Yo lo he comprado Aquí y tal Y me he sacado 50 fragmentos De este señor Igual por esto Tengo Esta es la diferencia Con el líder Los 50 fragmentos Del pase Chinpun El líder Tiene también Su propio pase Que también Obviamente Me estoy pensando En comprar Este pase Todavía le quedan Más días Le quedan 9 días Y bueno Si lo veis aquí En los fragmentos Que se pueden sacar Pues bueno 70 fragmentos más Me quedaría falta De 20 30 fragmentos Yo creo Más o menos Si sumamos 15 15 15 15 Hay bastantes Hay bastantes fragmentos Me estoy pensando En comprarlo Pues eso lo consigue Scoply Que al final Incentivarnos A los que gastamos Poco dinero Que gastemos algo A ver Al final Los pases Es lo que más valor Te aporta Porque son las mejores Compras que puedes hacer En el juego Para cualquier jugador Que piense alguna vez En meter dinero En el juego Y esto sé que los delatan Estáis muy jodidos Y que no es una opción Para vosotros Pero si alguien Tiene la posibilidad Los pases Es la mejor inversión Mucho más que las ofertas Que nos van a intentar clavar Los días antes del evento Esas van a ser mucho peores Pero Que lo sepáis Bueno Ahora en este No os lo puedo enseñar Pero la cantidad Por ejemplo Este pase de batalla Tiene un montón de créditos oscuros Mientras que el otro Lo que tiene más es Orbes de categoría Si lo veis Vamos a conseguir Un millón de orbes De categoría 18 Una dedica barbaridad Aparte de únicos Que yo he trincado algo De titanio Ahí en el de otro pase Este ya veremos Si lo pillo o no lo pillo Según como vaya Pero que más opciones Tenemos aparte de esto Bueno Me dejó un compañero En comentarios Esta tienda La tienda ultra Ahora mismo no están aquí Pero aquí pueden salir Pues tanto los de fuera de tiempo Como los de la camarilla Están aquí Y también están en los orbes En los orbes No hablo de los orbes De tal Sino en los normales En orbe premium Están estos personajes Metieron el caballero Como personaje Ya sabéis Con rango ampliado Un 2% Vale Y Pero aquí también Están el resto Si vamos a buscar Por ejemplo En la L del líder Vamos a buscar Iron Man Aquí está Iron Patriot Pues fíjate Puedes conseguirlo por orbe Si que es verdad Que estos RNG Están todos los personajes Del juego Bueno Si como yo ahorráis Cientos de orbes Puede ser el momento Vale Que ahorráis De hecho yo quiero El mejor momento Es ya Vale Porque en cuanto Metan más personajes nuevos Como yo que sé La mente colmena No son los siguientes En orden Pues en cuanto Metan la mente colmena Ahí Ah no si La mente colmena Ya está metida Pues no sé El siguiente equipo que sea No sé No recuerdo ahora mismo Las piezas hacia No sé el que sea Pues claro Son más personajes Aquí con lo cual Es menos probabilidad Que salga de la camarilla Que ya de por sí es poca Y digo camarilla Como digo también Fuera de tiempo Vale Porque yo creo que El mayor problema Que tiene la camarilla Es que muchos Lo habéis esquipeado Yo incluido Yo no compré Orbes para ninguno De los dos Si no a lo mejor Tenía cinco estrellas Pero Yo siempre sabéis Que le doy más Pues como más Apoyo A los equipos De incursiones Y tal Porque me gusta más El Cresol también Pero en este caso Pues decidí Esquipearlos No lo estoy viendo Ahora No debería estar Starbrand Por aquí A lo mejor Es personaje Por tal O Starbrand No está Yo pensaba Que sí que estaba Porque estaba Aquí el Black Knight Pero pensé Que Starbrand Estaba metido Cuando iba a Starbrand Digo El tema de El tema De los fuera de tiempo A ver No Aquí hay dos Ghost Rider Pero falta A lo mejor Los fuera de tiempo Todavía no están En Orbes Puede ser O me estoy fumando Un petardo No lo sé A lo mejor Lo estoy mirando mal Eso déjamelo en comentarios Porque ahora Lo estoy mirando Un poco así Como con prisas Y puede que no Lo esté mirando Bien A ver Los inusuales Esos son los mejores Aquí sí está El Ghost Rider Comics Sí que están Pero probablemente Estuvían En los drops Buenos En los que caen Más fragmentos Que sean más raros Bueno pues intentar Abrir Orbes Para conseguir Estos personajes Es otro de los De las cosas Que os puedo decir Dudo mucho Que vayan a ponernos Los personajes En En un asalto ¿Vale? Y creo que no van a volver Sus orres por núcleos ¿Vale? Eso os lo van a dejar Para personajes Más nuevos Con lo cual Lo que sí que va a volver Son ofertas Que eso ya Ya lo sabéis seguro Que van a llegar Ofertas de personajes Y toda la historia Esto aseguradísimo No sé si por aquí Habrá alguna cosa Decente Por supuesto Tendrán clavarnos Ofertas de ese estilo ¿No? Con personajes De fuera de tiempo Personajes potentes Acordaros de que también Habrá ofertas O ya ha habido ofertas Con los personajes Que utilizó Beta Reveal En la dimensión oscura 7 Puede que nos hagan Alguna oferta Con cosas de la camarilla Puede que nos hagan Alguna historia En la que podamos Sacar alguno Puede que haya Alguna oferta Estas de núcleos Del 10x10 Dudoso Pero puede que lo hagan Bueno Es un poco lo que queda Chicos Quedan pases Cierto Vamos a ver Datamines un segundo Lo dije ayer Pero lo vuelvo a recalcar Aparte La Datamines de Odin Que ya visteis Tenemos El presidente pase de batalla Que es el de PvP El de los queridos oscuros Será de Peter B. Parker Pero el siguiente a ese Es del Black Knight Y de Iron Patriot Con lo cual ese puede ser Muy importante De cara a conseguir Unos fragmentos extra Ya sabéis que os dan 40-50 En la parte gratis Y otros 50-60 En la parte de pago Con lo cual si os faltan 100 fragmentos Como os falta a mi Pues es donde podéis conseguirlos Este al ser de dos personajes Probablemente sea la mitad Vale Ya sabéis que Pues 20 y 30 la de pago Algo por el estilo Y luego Al mismo tiempo Tenemos los pases Strike Tenemos Spider-Man Pabitri Y Penny Parker Estos ya no van a ser De estos requisitos A mi que me falta A mi yo Probablemente lo que más Me acabé jodiendo Sea Starbrand Creo que Que si compro el pase De líder Es el problema De solucionado Si compro este pase Puedo tener solucionado El problema de Iron Patriot Pero el problema de Starbrand Es el que puede penalizarme a mi Y de eso no va a haber pase Chicos Lamentablemente Obviamente Antes de comprar nada Voy a abrirme Todos mis orbes Vale Sabéis que hice una super apertura Cuando fue el caballero negro Pero puede cada otra Para intentar sacar a Starbrand Me falta Pues con 80 fragmentos Es una patética barbaridad Y creo que puede depender Enorme Enormemente De una cosa Y es Esta El Megaorbe Estos 12 Megaorbes Pueden ser la puta clave Para tirar 100 fragmentos De estos tíos Casualmente De estos tíos Del Starbrand De los De los camarilla De los que sean Pues nada chicos Hay que jugarse la RNG De los orbes Comprar algún pase Y por supuesto Lo que he dicho antes La tienda de Ultimus Vale Aquí pueden aparecer Con lo cual Pues no lo descartéis A priori Esperad A que aparezca en la tienda Antes de gastarlo En los orbes Porque los orbes Están entre los personajes del juego Aquí por lo menos Podríais elegir Lo que comprar Vale Y por último Por último de todo Esa tienda Es malísima Nunca Siempre digo que no compréis aquí Pero Si yo ahora veo Starbrand aquí Voy a gastar mis núcleos En el Starbrand Porque es ya La desesperación Más absoluta Entonces Pues yo al menos Lo voy a mirar en cada reinicio Por si aparece Cosa rara Pero puede aparecer Entonces si aparece Pues trincaré Aún me falta bastante Pero bueno El resto Pues os haría Tuvo un muy buen evento Y veremos Nada más chicos Con esto vamos a terminar Este vídeo Este vídeo sobre el evento Dolman Logan Un poco el punto de vista De por qué hicieron esto Vale Creo que es importante También ver esa parte Aunque no estoy de acuerdo Con que haya sucedido Creo que es importante Saber el por qué Ha ocurrido A mi por lo menos El contexto No voy a decir Que lo hace más fácil Pero yo que sé Más llevadero No sé O lo entiendo un poquito más Aunque no me guste Por lo menos Encuentro una explicación A lo que ha ocurrido No creo No ha sido solo Codicia y maldad Como a lo mejor Habríamos pensado Si no Entonces bueno A mi al menos Me ayuda Espero que tanto esto Como mi opinión Como las opciones Que os he dado Para intentar sacar Los personajes A más de 4 estrellas Os sirvan Si los tenéis Si os conformáis Con las 4 estrellas Está bien Y como digo En el futuro Pues habrá que superar Las puntuaciones Probablemente Para sacar más puntos Y sacar los personajes Poco a poco A más estrellas Para poder ir sacando Más estrellas Tanto amarillas Como rojas Para este personaje Nada más chicos Con esto termina el vídeo Muchas gracias Por estar ahí una vez más Muchas gracias Por tragaros todo mi rollazo Que se ha alargado un poquito Pero bueno Creo que era importante Hablar sobre la situación Este Un poco ya más calmado Probablemente Pero aún sigo cabreado No os preocupéis Y nada Dejadme en comentarios Que opináis vosotros Que os parece Si vais a intentar conseguirlo O os conformáis con las 4 Dejadme todo eso Y yo os contesto encantado Y si os ha gustado el vídeo Si os ha aportado algo nuevo Dejadme un like muy grande Y no olvides compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podréis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y os damos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!